Corto, el dedo se mueve, le van a tocar la pelota, este generalmente le pega muy bien al balón, muy servicio, remate, gol, gol, no lo va a celebrar, Ortega, el central de las Águilas de la América, surgido ahí, se levanta, segundo palo, le ponen un servicio fenomenal, había enormes, enormes cobradores, Rubén Zambuesa y el dedo no lo marca, al dedo saca un trazo preciso, fenomenal, y Jaretta Ortega dicen que para que la cuña apriete, 1-0 marcador. Golazo porque es una jugada preparada, no la tiran, Zambuesa la juega ahí, mira, la juegan entre los dos y después el dedo de López lo que hace, lo que intenta es buscarle espacio para tirar un buen centro, pero esperaban todos del Toluca y gana, es altísimo este chico, Ortega va muy bien de cabeza, sorprende creo que es a Jorge Sánchez que le gana en las alturas para meter un gran frentazo que nada puede hacer Memo Choa. ¿Cómo comienza?